Te cuento una cosa hablando de prófugo, de la justicia. ¿Sabes que hay un rumor muy fuerte aquí en la República Argentina, que está circulando? Que la señora Alicia Kirchner le estaría buscando una suerte de asilo, no sé si en Suiza o en qué país de Europa, a Cristina Fernández de Kirchner. Algo muy similar a lo que hizo Correa. Porque no se banca aquí lo que llama Cristina la persecución política judicial. Bueno, fíjate.